Y una buena noticia en torno a la educación en el municipio de Sonzones, la nueva oferta educativa, pero esta vez en la modalidad virtual. Se trata de los programas ofertados por la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Van a tener las ventajas de poder estudiar desde la comunidad de su casa, cuando estamos en paseo, laborando, algunas otras actividades, mientras que vamos a poder seguir estudiando y continuar con nuestros estudios profesionales. Nosotros manejamos todo virtual, 100%. Llegamos a donde nos llegan otras universidades, a donde no tienen acceso fácil para una universidad presencial. Realmente es favorable, educación de calidad y de disponibilidad de todos ustedes. Ofertamos programas técnicos, tecnológicos y profesionales, además de posgrados. También contamos con dos especializaciones tecnológicas. En este momento tenemos programas nuevos, que es como la ingeniería de software, que es casi exclusiva del Politécnico. Tenemos también tecnología en gestión portuaria, tecnólica profesional, en gestión de aduanas y comercio exterior. Tenemos toda administración de empresas, tecnología en gestión de comercio, recursos humanos, economía. Tenemos más que todo en la parte de nuestro puerto, en la parte administrativa. Para adelantar alguno de estos programas, la institución universitaria cuenta con diferentes planes de financiación. Directamente con el Politécnico no se manejan créditos. Pero nosotros tenemos diferentes convenios, con cajas de compensaciones, con temporales de las empresas grandes y también convenios con diferentes entidades. Por ejemplo, los estudiantes del SENA que tienen un título técnico o tecnólogo van a tener un 10% de descuento con nosotros vigente por este año. Con los normalistas o con diferentes se mantiene ese descuento. Tenemos también convenio con una entidad que es Pichincha y lo manejamos mucho para la parte estudiantil. Entonces, ¿qué necesitan? Ser mayor de 20 años y no estar reportando a centrales de riesgo. De esa manera tan fácil se reducen los otros requisitos y pueden acceder a la parte de educación superior. Las personas interesadas pueden acceder a una mayor información en las líneas telefónicas 563-1507 y 555-2329.